Antes llamando al 096-970-363 Y por favor, Luis, que me mandaste un mensaje feo No pienses que yo soy un hombre Vestido de mujer No, ¿con qué fines? Por favor ¿Con qué fines yo? ¿Con qué fines haría una cosa semejante? Sería muy desleal Muy desleal Y bueno, amigas y amigos Pueden seguir llamando Para que yo mañana los atienda Y si yo realmente he mentido Miren, les digo la verdad Si yo he mentido Que se me prenda fuego el templo Que se me prenda fuego el programa Por favor Pero como ya ven Nada se prende fuego Puedo tranquilamente tirar el fósforo Puedo tranquilamente tirar el fósforo Acá al suelo Miren No pasa nada Nada pasa ¿Por qué no pasa nada? Quiero saber por qué no pasa nada Porque yo soy Una persona de verdad Una mujer ¿Eh? Una mujer de verdad Entonces, como ya les dije Esto es así Ah, tengo un regalo Me falta decirles Un regalo que me mandó Un televidente Un regalo Ya les dije Soy una hechicera De verdad Si yo estoy mintiendo Que se me prenda todo el templo Por ejemplo Ay, qué pasa Ay, 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 ay Qué está pasando Qué está pasando Qué Ay, se me prende fuego el estudio Ay, 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 ay Ay, qué está pasando Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Yo te lo so Si me prende fuego el estudio Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay Ay Pero, cosa bárbara Si me prende cú Ay 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 Ay, amigas y amigos, qué cosa tremenda, estoy triste, se me prendió fuego el estudio, miren, la flor natural, qué natural, me regalan cualquier cosa, se me prendió fuego el estudio y nadie vino a salvarme, se fueron todos, usyeron, usyeron todos, todos usyeron, miren, sale humo todavía. Miren si ya me prendían fuego las cartas. Ay, amigas y amigos, cómo están ustedes todos, realmente para mí es un orgullo, un orgullo de que estén otro día más junto a mí con todo esto de la hechicería y el ocultismo, como siempre digo, cartas bisexuales, cartas gay y las cartas heterosexuales en la mesa. Tengo cuatro mensajes, personas que quieren saber sobre su futuro y vamos ya al primer mensaje. A ver, a ver, ah, miren ustedes, ahora no es Pablo el que me escribe, estoy leyendo al lado del monitor, ahora es María José de Colón, dice Pablo, mi amigo, una y otra vez me acosa, dice que la cosa sí me quiere apoyar permanentemente y yo le digo, dice ella que le dice a Pablo que quiere que el apoyo sea moral, espiritual, pero que él quiere otra cosa, dice, tiene 15 años, lo entiendo, es muy joven y le empieza a brotar todo, y sí, mi hijita, obviamente con 15 años todo se despierta y el chiquirín estará, uh, 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 enloquecido, dale un besito, dale algo, ¿qué, qué, 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 qué más dice él? Dice, por favor, tú me podrías hacer un trabajo para que él se aleje y se enamore de otra persona. Bueno, Majo, claro, claro que sí, porque él a mí no me ha llamado todavía, y bueno, 500 pesos la consulta, venís y yo te hago un trabajo, yo te hago un trabajo, hacemos una consulta de, a ver, 10 de la mañana a 5 de la tarde te puedo atender, porque después, después tengo que prepararme para el programa de televisión acá en Televisión Total, pero yo te hago el trabajo que te va a salir barato, bueno, ¿qué edad tienes tú ahí? Me dice, ¿cuánto? 15 años. Ay, mija, bueno, va a tener que pagar a alguien por vos, porque no creo que vos tengas 20 mil pesos, pero por 20 mil pesos se acabó el problema, ¿eh? Y no debería decírtelo por televisión, pero como yo soy una trabajadora legal, te lo digo directamente, y si no te vendo, te vendo por un precio, un cuarto vaso, cuarto vaso o medio vaso de mi juguito, el juguito de la hechicera calavera, que te da vigor, te da amor, y también, si vos lo tomás, por ejemplo, pensando, quiero cortar la relación con Pablo, que se aleje y que encuentre otra persona, haces así, pensás eso y ya está. Ya está. Y Pablo, en el correr de los días, se va y busca a otra persona, pero el juguito cuesta. Llámame al 096-970-363 que aparece acá o acá o acá en pantalla, y yo te vendo el juguito o te hago un buen trabajo, ¿de acuerdo? En el horario que te digo, porque va por edades, ¿verdad? Por edades, por tiempo, por ejemplo, obviamente a ti no te voy a decir, venía a las 12 de la noche, no, 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 es ayudada, hay que cuidarse, hay que estar en la casa, hay que estar bien cuidada, en la vida hay que respetar, jamás, jamás, jamás pensarían que corras un riesgo así, jamás. Si tuvieras de pronto, yo qué sé, una hermanita de 25, 26 años que se adulta, o 20 años igual, ¿no? También puede ser, puede ser. O una mamá que está bastante... ¿Qué se me voló? ¿Se me voló algo? Algo se me voló, ¿eh? ¿Qué se me voló? ¡Ay, se me voló! ¡Mira lo que se me voló! Esto es una señal, majo, es una señal, nada menos que el talismán este, que es un talismán de magia celta, de la prosperidad y de todo, de todo. Bueno, te decía, si tuvieras una hermanita así, de esa edad, o si tuvieras una mamucha que estuviera muy linda, bueno, ahí pueden venir a las 12 de la noche, y, por ejemplo, tratamos el problema, y entonces ahí vos podés quitar, yo tengo una habitación que tiene, no entiendo, tiene también, tiene televisión, tiene una televisión, sí, que compré hace unos cuantos años, una palina, y vos podés mirar eso, mientras yo profundamente trato el problema tuyo, y con Pablo, corto, y corto, y bueno, más o menos, para que tú no te aburras demasiado, en 45 minutos, 45 minutos yo arreglo todo, soluciono todo el problema, en 45 minutos tu mamá o tu hermanita quedarán felices, que vengan, muy, muy felices, encontrarán la luz, la luz, y, eh, y, 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 y tú la sabes, Marisa, bueno, Marisa quiere saber, dice, soy, ah, dice, córremelo un poquito más acá, si no tengo que correr tanto la cara, dice, soy actriz de una película de cine, que dirige, que dirige, ahí, bájamelo más bien, que dirige el director de cine uruguayo, Fernando Moreno, ay, qué casualidad, o mejor dicho, causalidad, lo conozco, sí, y qué, qué pasó, dice, quiero saber, si este director, me va a explicar realmente cómo es la historia de la película y si voy a proyectarme con un papel con mayor protagonismo, bueno, vamos a ver, una pregunta difícil, la más difícil que me han hecho hasta ahora, hasta ahora, a ver, vamos a ver, vamos a tirar las cartas, acá voy a hacer mentalismo, no, bisexual, no, porque no es, te lo puedo garantizar que no es, gay, gay, no, gay tampoco, gay tampoco, heterosexual, uuuh, uuuh, heterosexual, sí, sí, bueno, a ver, a ver, es un hombre, vamos a tirar, no, no necesito tirar, yo soy un, 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 una hechicera, una hechicera, que, eh, no gasta las cartas, por eso siempre están impecables, porque voy a sacar una y ya no es necesario, porque mi mente lo ve todo, eh, es un caballero, totalmente, un caballero, muy activo, muy heterosexual, muy masculino, muy masculino, y en la parte profesional, él, te ha mirado, y tiene grandes planes para ti, y además, te cuento algo, él, cree en ti, él, cree, en ti, cree, cree en ti, cree en ti, cree en ti, mucho, y, 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 y te la va a dar, la oportunidad de ser una protagonista mayor, no tengas dudas, él te ha tomado en serio, y además, la fuerza, me dice, me dice la fuerza, de que él, te quiere mucho, además, te tiene un gran aprecio, y sabes que, ya que, men que, lo que es la causalidad, ya que hablaste, el director, permiso, a ver, fácil, muy bien, gracias, miren lo que nosotros estamos promocionando, acá, acá se ve, así no me tapa, mi hermosa cara, el implacable, el señor que aparece acá en la fotografía, a ver si se ve más de cerca, se ve más de cerca, este señor, es Fernando Moreno, este es el director de cine, que también actúa, que hace del implacable, junto a Jorge Galarraga, y un gran elenco, un gran elenco, que va a estar en la película cómica, el implacable, que muy pronto, pronto, muy pronto, comienza a filmarse, yo miro para allá, pero es para acá, a filmarse, en el Uruguay, y que, bueno, va a tener una difusión tremenda, y que va a ser reír, y que, como dice acá, dice una película, que te, matará, te matará, de risa, así que, al no perdérsela, estamos haciendo propaganda, nos pagan muy buena plata, porque es un hombre de peso, y yo, si no me pagan buena plata, no, propagandeo, ninguna publicidad, propagandeada, de la propaganda, universal del Uruguay, así que, muy buena plata, excelente película, una cosa, una cosa, que no hay que desperdiciar, así que, suerte, y tengo el último, el último mensaje, el último mensaje, dice, ah, dice, acá, móvemela más para acá, para acá, para ahí, ahora, baja, un poquito, baja, 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 ah, ahí está, ahí está, dice, este mensaje me llena, realmente, ay, de lágrimas, de lágrimas, el corazón, ay, lo que dice, somos una familia, muy pobre, apenas, alcanzamos, enviar, este mensaje, de texto, a veces, no tenemos, para un pan, tenemos, para dos, nada más, a veces, no tenemos, para un litro, de leche, tenemos, para medio, a veces, no tenemos, para tomar, hay el mate, que tomamos siempre, no tienen, dice, no, no tenemos, pero, ¿cómo? dicen, eso se preguntan todos, qué inteligente, no tenemos, somos muy pobres, y sabemos que usted, si no tenemos dinero, no nos va a atender, estamos perdidos, no sabemos qué hacer, ore por nosotros, por favor, necesitamos un cambio, ay, y la familia es, de Lirunga, familia de Lirunga, ay, no, ustedes están, sumamente, equivocados, tienen un mal, concepto, de mi persona, ¿cómo? piensan que a mí, solamente el dinero, el dinero, bueno, en realidad, sí, me importa la plata, la plata, la plata, pero, 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 jamás dejo, de asistir, a las personas, que tienen, una gran, necesidad, o en día, dígame, familia de Lirunga, a ver si me pueden, decir, de alguna forma, con alguna, que me puedan, hacer llegar, la novedad, si tiene alguna, hija, bonita, preciosa, 20 añera, 25, 30 años, pero linda, cachetuda, linda, fornida, haga, sí, no tiene para mensaje, de texto, madre, y si me dices, hoy la hija, de Lirunga, yo, con esa materia, prima, humana, voy a charlar, y a través de ella, voy a, penetrar, en el problema, y voy a, voy a solucionar, toda esa calamidad, que reina la familia, y entonces, entonces, ahí, todo comenzará a cambiar, fíjese, a ver, si tiene alguna hija, así, si, por ejemplo, si tiene, si tiene hijo, si tiene hijo, le diré que, bueno, éramos tan, pobres, digo, ahí, veníamos, pero yo nunca, dejo de asistir, nunca, por ejemplo, por ejemplo, la vela que está encendida acá, ¿ve? ya empiezo yo, asistirlo, con esta vela, que está encendida, que está encendida, para todo, el Uruguay, para todo,